¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los saluda su compadicto Salas Pinball. Amigos, ahora sí venimos a darle en su madre esta pinche máquina de 5, 6, 7 bolas de 10 barrotes. Esta vez vamos a estar aportando 1000 barrotes. Vamos a irnos con la apuesta máxima como lo han pedido. ¿Qué dicen? No, el compadicto ya no apuesta como antes, cuando inició que le apuestaba al máximo. ¡A huevo que sí amigos! Vamos a darle. ¿Cómo de cuál? ¿Miedo cuál? La neta sí, pero le tenemos que darle. Pero ayúdenme con su like amigos y recomendándolo ahí con sus compas. Para que este canal siga creciendo amigos y sigamos trayendo este tipo de videos que a ustedes les encantan. ¡A la bestia! Se fue hasta las 12 amigos. ¡Hijo de su madre! Esta pinche 2 no nos ayudó para ninguna. ¡Pan y ver que nos está dando nada más! Fíjense que ya no se me hace raro, la neta en esta pinche máquina. Ya últimamente también nada más nos dan unas pinches rastritas que como no tienen ni idea amigos. Ah, pero el día que se vaya a dejar, no chiquita. Esto le voy a dar hasta para llevar amigos. ¡A la madre! A ver si me va a calambrar la mano amigos. Es que la neta también le estuve dando estos pinches manotazos ahorita a la pinche máquina. Porque amigos ya me iba a llevar el pinche bonus se salió cabrón. Están, son jaladas la neta. Sí, jaladas literales se salió. Creo que la jaló esta pinche máquina. Así, vamos a ver si se arma el Corea ahí. ¿Por qué no? ¡A la madre! Se paseó por todas. La 10 puede ser ahí. ¡A la bestia! No sé ni para dónde. Ya, déjame ganar mi crédito mío. ¡A la bestia! Así nos prendió ahí todavía el Corea. Vamos a ver si entra esa 2 o esa 8 amigos. Pues a 13 me puede sorprender hasta ahí abajo. ¡Qué engada madre! Me sorprende pero con la pinche 3 ahí. Travesada. Ahí va chiquita, 8. ¡No mames! Cuidado chiquita, eso es todo amigos. ¡A huevo! ¡Ah! Nos hizo sufrir mucho pero... Ya regresamos ahí a la apuesta. De hecho lo que estamos apostando es nuestra ganancia. 90 baros. La neta pues ya quiero sacar una nada. Porque la neta no me he desayunado amigos. Me vine bien pinche temprano a grabar. Por ejemplo que entro a chambear a las 9. Ya saben que las pinches cachimbas no cierran. Estas madres nada más cambian los güeyes que son aquí. Pero pues aquí la andamos apostando. ¡A huevo! Vamos a ver. ¡Zulada! ¡Vámonos por esta pinche onza amigos! Porque nos sirve porque ahí nos prendió esa 14. ¿O quién sabe si... ¡Ay papá! ¡A huevo! ¡Buenísima! Vamos a buscar esa 1, esa 7 de este lado amigos. Porque la 1 nos da la 14. Nos da la de este lado. Y vamos a ver. ¡Ay papá! Se fue la pinche 2. Ya me estaba... Eso es todo chiquita. Vamos a buscar las 3 están de este lado amigos. La neta. Va a estar con madres. 19, hija de su pinche madre. Se regresó la 15. ¡Déjala bajar chiquita! ¡Hija de la madre! Tengo que comprarla amigos. No, 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 no. La neta no. Déjala bajar para allá. ¡No mames! Ya sería como que se meta la 14 amigos. ¡A la bestia! Se bajó directo. ¡12! Tú estabas botando bien bonita. Ahí va chiquita. ¡7! ¡12! ¡A huevo! ¡Sale! Es a las 7 y a los buenos amigos. ¡Hijo de su pinche madre! Vamos a ver amigos. Vamos a bajarla por acá. Ojalá ahí baje. La neta. Vamos a medirle. Vamos a verle. Ojalá no nos las bote la culera. Ahí está chiquita. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ahí va! ¡Tra vez! ¡Ahí chiquita! ¡Chiquita! ¡A huevo amigos! ¡A huevo! ¡Ya hasta tiré mis monedas! ¡Vale! ¡Valde! ¡Valde! ¡Oh mames! ¡A huevo amigos! ¡Sacamos ese pinche México por 9! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Mis monedas que tenía aquí ya! ¡Ya cambiados por si me daban una pinche rastrizle! ¡Ya volvieron verga! ¡No mames! ¡A huevo! La neta no se compara. No se compara a todo lo que saqué ahorita. ¡Tres mil quinientos diez baros amigos! ¡A huevo! Esta foto queda para el recuerdo amigos. Los pasamos al otro lado. Esperemos si la neta esta pinche máquina nos acabe de pagar. Y ahora sí amigos. ¡Que suene amigos! ¡Vámonos! Porque la neta aquí espantan. ¡A huevo! ¡Hijo de pinche madre amigos! ¿Cómo de que no? Ya tantos videos de tantas putizas. Ya llevamos como cerca de un mes amigos. Que no nos dejaba sacar en México. Y bueno amigos les voy mostrando las ganancias. Como pueden ver máquinas de diez barotes. Yo me despido amigos. Nos vemos hasta el siguiente video.